Miércoles 22 de junio del 2022, ya como me da gusto saludarlos en este, su canal favorito de Morrillo Moreno, y hay buenas noticias, hay excelentes noticias para la coalición Va por México. Pues resulta que la senadora del PAN Lili Tellez y el militante del PRI Enrique de la Madrid se reunieron, se juntaron para de alguna manera firmar una alianza con Miras al 2024. Usted ya sabe, ya sabemos que Lili Tellez será precandidata a la presidencia de la república representando al PAN y Enrique de la Madrid será precandidato a la presidencia de la república representando al PRI. Son los dos más fuertes candidatos en este momento, también está por ahí Ricardo Anaya, está ahí por qué no Damián Cepeda y otros actores políticos que de alguna manera ya levantaron la mano, pero seamos sinceros, los que hoy más suenan es Lili Tellez, Enrique de la Madrid y Ricardo Anaya. Pues resulta que estos primeros dos, Lili Tellez y Enrique de la Madrid, pues de alguna manera muestran su músculo y nos dicen que van en unidad, que no se van a dividir, que la oposición no se va a dividir, que evidentemente será candidato o candidata quien tenga las preferencias electorales, no nos vamos a pelear, es el mensaje que nos están mandando, no nos vamos a pelear por el hueso, vamos a pelear con Morena, con nuestro candidato o candidata más fuerte. Ese es el mensaje que nos están enviando, que nos están mandando estos dos grandes actores políticos, vamos a ver qué dice Ricardo Anaya ante esta alianza que evidentemente publica Lili Tellez en su cuenta de Twitter, publicó lo siguiente, crece este olivo, trae hojas y alianzas nuevas por la paz. Gracias, gracias estimado Enrique de la Madrid, ha sido más claro, ha sido más claro que están anunciando una alianza, una candidatura de unidad, son buenas noticias para nuestro bloque opositor, que seguramente derrotará a López Obrador en las urnas en el año 2024.